Ante los remanentes en Puerto Rico de lo que fue el huracán Beril, el municipio de Mayagüez clasificó la preparación del gobierno como una simbólica. Y es que el pasado 7 de julio se cumplieron los 15 días que otorgó el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez para que el municipio junto al Departamento de Recursos Naturales encaminara en una reunión la limpieza del río Yagüez. Se hicieron las gestiones para el envío de cartas, incluso se radicó una moción en el tribunal informando la fecha en que íbamos a estar disponibles. No recibimos ninguna respuesta de los abogados del Estado que vieron el caso. De hecho, según trascendió el departamento, radicó el viernes una determinación de hecho y derecho para paralizar esta sentencia que incluía unos términos para completar la limpieza. Se radica el viernes cuando el término de 10 días para radicar la misma está vencido. Lo peor que hace el Estado es que no solamente dice que no tiene el dinero para la limpieza, sino que dice que no hay necesidad de hacer la limpieza. Según el Centro Nacional de Metrología, se espera que esta onda tropical deje dentro de 2 a 4 pulgadas de lluvia en la isla, lo que pudiese provocar inundaciones en el país. Es una falta de respeto al país, pararse en una conferencia de prensa para decirle al país que estamos listos para atender la emergencia que se nos viene encima. Cuando verdaderamente quizás podemos estar preparados a media para atender una situación eventualmente como esta, que puede traer gran cantidad de lluvia. El alcalde de Mayagüez catálogó como simbólicos los tres refugios establecidos por parte del Estado en el municipio de Mayagüez y es que dos de ellos no cumplen con los requisitos necesarios. Las áreas comunes donde van a estar las personas refugiadas, de una escuela que es la única que tiene generador de energía, el generador de energía está solamente para las áreas administrativas de esa escuela. Por consiguiente, los salones donde van a estar las personas con los cafres y donde van a pasar la noche con su familia, no tienen energía eléctrica en esas áreas de esos salones. El Ejecutivo Municipal indicó que desde las 4 de la tarde el Palacio de Recreación y Deportes abrirá sus puertas para servir de refugio. Por otro lado, un informe del Departamento de Vivienda indica que cerca de 1.200 familias de Mayagüez, a nueve meses del paso del huracán María, continúan con techos azules. Las personas que viven en áreas inundables en la ciudad de Mayagüez, pues pueden acudir esta noche, a pasar esta noche de posibles intensas lluvias, que se puedan mover al refugio principal que es el Palacio de Recreación y Deportes. Las escuelas Eugenio María de Hostos, la Libre de Música y la Elpidio H. Rivera son las tres escuelas designadas como refugio en el municipio.